¿Qué es el tema de Colombia Sin Barreras? ¿Cómo usted viene trabajando por las personas en situación de discapacidad, pero también por aquellas que no tienen ninguna discapacidad, pero por el contrario hay que contarles un poco sobre el tema y sensibilizarlas? Bueno, la base de todo es Colombia Sin Barreras es una fundación que tiene por objeto hacer de Colombia un país más accesible e incluyente para la población en situación de discapacidad y el adulto mayor con movilidad reducida. Entonces inicialmente empezamos como Medellín Sin Barreras porque estábamos solamente en Medellín, pero fue cogiendo tanta fuerza que se extendió a todo Colombia. Entonces ya comenzamos. La base de la fundación en realidad es derribar barreras físicas y arquitectónicas que nos afectan a la población que estamos en situación de discapacidad. Yo siempre digo, solamente basta salir a la calle de la puerta del apartamento o de la casa y encontrar una cantidad de barreras de las personas que estamos en situación de discapacidad, los andenes, falta de rampas, los baños, puertas angostas en los baños, en los establecimientos públicos, las escaleras. Entonces los parqueaderos. Entonces los parqueaderos. Entonces nos pusimos en esa tarea. Y eso nos llevó a desarrollar también otro tema que creamos lo que es la rampatón. Yo soy el creador de la famosa rampatón que consiste en hacer rampas en diferentes municipios del país. Son acuerdos que hacemos con los alcaldes, con los gobernadores y se crean rampas nuevas en esos municipios y lo hacemos en diferentes ciudades de Colombia y hasta la presente hemos logrado hacer más de 400 rampas en diferentes municipios, que es un récord muy interesante. Con otro tema bien importante para resaltar y es esa bolsa de empleo y es cómo hacer que las personas se enteren que hay en este momento algunas vacantes, que hay posibilidades para que las personas en situación de discapacidad accedan al empleo. Correcto, sí. En eso también estamos trabajando porque por lo regular las empresas rechazan a las personas en situación de discapacidad. Claro que ya se está haciendo conciencia sobre esto y sobre todo que tienen beneficios tributarios y muy grandes. Bien importante decirlo acá, que hay tantos empresarios viendo el programa. Sí, cuando se emplean personas en situación de discapacidad se obtienen beneficios tributarios muy grandes, hasta del 200%. Y hay un tema muy interesante y que lo sepan. Una persona en situación de discapacidad frente a otra que no tiene ninguna discapacidad en el mismo cargo, con el mismo nivel educativo, es mejor empleado el discapacitado por lo regular que el otro. ¿Por qué? A ver. Tiene una explicación muy fácil, Paola. El discapacitado le da miedo, temor, perder su empleo, porque difícilmente en otra parte le van a dar empleo. Entonces tiene que rendir, tiene que hacer su labor supremamente profesional. Tiene que estar buscando ese diferenciador para que realmente lo valoren por el aporte que le da la compañía. Lógico, lógico. Así es. Igualmente, a la par de esa construcción de todos esos andenes, de las rampas, estamos viendo ahí algunas de las imágenes porque usted ha sido un abanderado de todo el tema de difusión. Démosle espacio desde la radio, desde la televisión, ha tenido diferentes programas. Cuéntenos sobre eso. Bueno, yo en la actualidad soy el director del programa de televisión Colombia Sin Barreras. Este programa se emite por el canal Televid todos los domingos a las 10 y 30 de la mañana. Vale la cuña, ¿no? Claro, un canal de hermano. Bienvenido. Correcto. Bueno, antes estuvimos en el canal Conmovisión, pero ya estamos con Televid y además tenemos una emisora 24 horas, una emisora radio streaming Colombia Sin Barreras y con una programación extraordinaria, con una parrilla. Cuéntenos esos contenidos porque es que cuando uno dice, bueno, vamos a armar una emisora en la web que tenga programación 24 horas, eso tiene su cuento detrás, su producción. Pero qué bueno que nos comparte un poco los contenidos que pueden encontrar ahí los oyentes en este emisorio. Bueno, pueden encontrar en música, música de los 60, 70, 80, jazz, blues, country, baladitas americanas. Bueno, tiene farándula, tiene noticias, deportes, hay un tema muy interesante, un programa que se llama De Todo un Poco con Beto Vélez. Ahí se habla también de derechos. Claro, claro. Tenemos otro con el abogado Carlos Mario Molira Miranda que se llama Discapacidad y Derechos. Porque él es un gran conocimiento, él está en situación de discapacidad también, física, él se moviliza en silla de ruedas. Y hacemos ese programa porque él maneja, domina las leyes que nos protegen a las personas que nos encontramos en situación de discapacidad. Aparte de eso tenemos cultura y literatura, tenemos poesía, tenemos variedades. Tenemos, no, la parrilla es supremamente completa. Yo los invito a que escuchen la emisora en cualquier hora del día. La ubican como Colombia Sin Barreras, perdón, www.colombiasinbarreras.org. Ahí precisamente estamos viendo la página web y entramos a una, hicimos clic en noticias y nos encontramos, por ejemplo, espacios como Pasarela Incluyente, Colombia Sin Barreras, discapacitados visuales ya pueden ver películas. Ahí usted permanentemente está informando a la población sobre esas noticias que tienen que ver que los incluyen, ¿no? Sí, no solamente en la emisora sino también en el programa de televisión. Cuando resultó lo del cine para los invidentes, inmediatamente despliegue, hicimos un despliegue publicitario muy interesante en el programa para que los invidentes fueran a cine. La gente no se podía imaginar y todavía muchas personas no saben cómo un invidente va a cine sin ningún problema. Ese programa lo tiene Cine Colombia los sábados en la mañana en sus teatros en diferentes ciudades del país. Y eso surge en el marco del convenio del Ministerio de TICS, Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicación con Fundación Saldarriaga Concha, ¿no? De acuerdo. Es irle haciendo eco a todas esas buenas iniciativas que están favoreciendo a la población en situación de discapacidad. Pero llega una iniciativa maravillosa que usted nos va a contar y es de la de la APP, la aplicación para descargar teléfonos inteligentes. ¿De qué se trata? Para que finalicemos. Esto es lo más importante y lo más grandioso que hemos logrado últimamente porque venimos trabajando con un grupo de bioingenieros de la empresa Q-System. Trabajamos durante 10 meses para poder desarrollar esta aplicación y lograr creer, pues vamos a hacer un comparativo. Es como un directorio de páginas amarillas solamente de sitios en Medellín y el área metropolitana que son accesibles para personas que nos encontramos en situación de discapacidad. Sitios que tengan parqueaderos, baños para discapacitados, que tengan rampas, ascensores o elevadores. Entonces, esto se ha venido incrementando la plataforma. La aplicación se baja gratis a cualquier dispositivo Android, a cualquier celular o a cualquier tableta. Y los establecimientos, cualquier persona lo puede bajar. Se llama sin barreras. Sí, se llama sin barreras y esté o no en situación de discapacidad. La baja en Play Store o en Google Play. Entonces, ahí ya para que los establecimientos estén, estamos haciendo un mercadeo para que esos establecimientos figuren en esa aplicación. Qué bueno. Lógicamente que eso tiene un costo. No para el usuario de la aplicación. Eso es gratuito. Pero para el establecimiento, para estar allí, es como estar en páginas amarillas. Si una empresa quiere estar en páginas amarillas, tiene que pagar. Es un producto que nace para poder informar a la población. Pero se paga una cuota anual irrisoria, muy pequeña. Pero estamos ya, todos los establecimientos que lo están conociendo, están enloquecidos. Y no ha habido el primero que lo rechace. Carlos, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Negocios. Contarnos sobre Colombia sin barreras, todo lo que vienen haciendo. Y por qué no, pues darle la bienvenida a esta aplicación móvil que va a permitir conocer esos lugares incluyentes. Muchas gracias. A ti, Paola. Gracias. Este es Negocios. Ya regresamos.